Olgetan es un proyecto innovador de fútbol. Un proyecto novedoso, organizado por el Danocbat, Holastus Jocatus y la colaboración del Urrechimnorra Quirolel Cartea y el Derio Arteaga. Un proyecto nuevo e innovador que se diferencia de los modelos tradicionales de equipo de fútbol. Se centra en la formación de los niños y evita principalmente la competición en edades tan tempranas. Un proyecto que será compartido con aquellos que apuesten por esta filosofía. Su particularidad es el fútbol 3. Pero, ¿por qué fútbol 3? El fútbol 3 supone una mayor proporción de intervención por jugador que en el fútbol 5 y el fútbol 7. De esta forma, se puede estimar un mayor número de acciones técnicas por jugador en un mismo reparto de tiempo. Emocionalmente, la participación de los niños será más alta. Más posibilidades de éxito para niños de todos los niveles. Desarrollar la autoestima y construir la identidad de los niños. Los encuentros serán cada dos fines de semana, respetando el calendario del deporte escolar. Los grupos de 5 y 6 años jugarán partidos de fútbol 3. Y los de 7 años comenzarán con partidos de fútbol 5. Y a medida que asimilen conocimientos, jugarán fútbol 7. De este modo, el aprendizaje se dará de un modo progresivo. Encuentros y normativa. Los equipos estarán formados por 15 jugadores máximo y 12 como mínimo. Se formarán 3 subequipos formados por 4 o 5 jugadores. Los encuentros se jugarán sin porteros, con 2 mini porterías. Jugarán 3 partidos simultáneos de 15 minutos. Y cada subequipo jugará 3 partidos. Todos los encuentros se iniciarán desde el centro. Mientras que los jugadores estarán en su propio campo. Y cuando el árbitro del pitido inicial, todos correrán a disputar el balón. Siempre que el esférico salga por los costados, se realizarán saques de banda con la mano. Si se va por línea de fondo, o se marca gol, se sacará de puerta con el pie. El futuro del fútbol base está en marcha. ¡Anímate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!